La realidad de España ahora mismo es que el aumento de vida es un hecho, por tanto la cronicidad también y el envejecimiento de la población como consecuencia lo mismo. Por esta razón la Escuela Internacional de Ciencias de la Salud ha organizado con la colaboración de Beringer Ingelheim una jornada en la que se han expuesto los cambios que tiene que realizar el sistema sanitario para atender a una población cada vez más envejecida. Esta jornada forma parte de la actualidad de la sociedad en la que vivimos, en la que las enfermeras y los enfermeros tienen un papel o tenemos un papel de liderazgo en lo que es el cuidado a la cronicidad y al paciente crónico. Para mí la principal función es que lleguemos a dar a conocer a los pacientes cómo manejarse con su enfermedad en el día a día, ser ellos el principal motor o el papel del paciente activo, que sea aquel que se preocupa por su propia salud. Intentamos el poder dejar de lado esos tecnicismos a nivel científico que utilizamos los profesionales para que el mensaje y la comunicación con los pacientes sea efectiva. Destacados líderes enfermeros del campo de la gestión, la dirección y los contenidos digitales han expuesto en el Consejo General de Enfermería iniciativas que ya están poniendo en marcha y han presentado algunas soluciones para hacer más llevadera la cronicidad. La dirección de asistencia al centro y en concreto en 14 centros de salud que tienen como referencia el hospital clínico, pues revisando los datos de cobertura del servicio vimos que teníamos una situación bastante mejorable. Había unos datos muy bajitos de cobertura, había un infrarregistro importante, los profesionales de enfermería no hacían espirometrías, tenían cierta resistencia a hacerlas y bueno, consideramos que era el momento para impulsar y apoyar un proyecto de mejora cuyo objetivo último era mejorar la atención a nuestros pacientes con EPOP. Con mi visión de enfermera comunitaria yo lo que hablo es de redes sociales y de cómo las redes sociales son una comunidad tangible como otro tipo de comunidades y que no podemos despreciarla. Tenemos que trabajar con esa comunidad y también para esa comunidad y aprovechar las herramientas y las oportunidades que tiene. Lo que se ha evidenciado tras este encuentro es que la colaboración de la enfermería para la educación en salud de los pacientes crónicos es clave y que también es elemental el apoyo de organizaciones y gobiernos para que se implementen los diferentes planes de ayuda a este tipo de pacientes.